Hugo Russel, ¿cómo le va Hugo? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿trabajando dónde esta vez? Acá estamos en el Trompezol, probando en esta calle un antipolvo. ¿Qué significa eso? Es para no regar después. Se coloca eso y vamos a ver una empresa que lo fabrica y los dio para probar 300 metros. Vamos a probar en esta calle, que es la calle La Pablaza. Al costado de... Porque se quejan mucho los vecinos, porque los que van y vienen del colegio inglés, se levanta mucha tierra. Si es por queja de vecino por tierra, Hugo debe haber por todo el pueblo, ¿no? No, pero esta es la que más se quejan y los da los metros para el producto que los trajeron. ¿Cómo se coloca el producto? Va en el tanque regador con agua mezclado y se riega. Y hay que esperar después una hora para pisarlo. ¿Y eso, Hugo, se hace cada vez que pasa el regador? No, no se pasa mal regador. Según esta gente, por un año y medio. Yo me confirmaría que sea un año. Sí, o medio año. Por lo menos que dure la temporada de calor, ¿no? Claro. Así que se pasa el regador con agua y este producto, eso hace que la tierra se asiente y que no vuele tanto. No vuele, dice que no va a volar nada. Vamos a ver si cierro. Vamos a probarlo. ¿Cuándo surgió esta propuesta, Hugo? No, ya hace una semana que fuimos a verlo con Guillermo del Mármol y conseguimos que nos vengan a hacer esta prueba. ¿De dónde son, Hugo, la empresa? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y lo que vieron lo conformó? Sí, sí. Lo llevaron a Escobar a ver unos caminos que habían hecho y aparentemente da resultado, pero queremos probarlo nosotros. Claro. Esos 300 metros son a modo de prueba. De prueba. ¿Que son estos 300 metros? ¿Acá mismo se va a hacer? Ya se hizo. ¿Ya se hizo? Sí, estamos esperando que ya la liberamos. Una hora que se hizo. Está bien. Bueno, es sencillo entonces, ¿no? Pasar el regador, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver después y lo que vale después. Vamos a ver cuando... Claro. ¿A no hablar de eso todavía? No, no, no. Pues vamos a probarlo. Podemos conversar. Bueno, pero si da resultado hay un ahorro importante... Sí, de regador. Claro. Personal, camiones, gasoil. Claro. Y además el regador pasa sin este producto, mientras está todo mojado aguanta, pero después a la hora cuando... Sí, vos fíjate que yo hace una hora que lo regué a este y quedó mojado, mojado y mirá cómo está allá. Justo una hora. Justo una hora. Sí. 10 y 5, 11 y 5. Una hora. Bueno, esperemos que dé resultado, Hugo. Esperemos que sí. Esa es la suerte de lo que queremos, que sea así. Hugo, ¿cuándo se abre la avenida Rivadavia hasta la circunvalación? Y me está frenando el tiempo a mí, porque ya tendría que estar abierto. Pero antes del fin de año va a estar abierto. ¿Sí? Sí. ¿El barrio Los Mireros falta mucho? No, el barrio Los Mireros estaría terminando hoy todo lo que es cordón. Todo alrededor de la plaza, todo. ¿Qué quedaría después? Me queda hacer los dos badenes, que son los que van a ir al estacionamiento. Sí. Y un badén más en la boca calle. Bueno, no es tanto tampoco. Y después ya se le copa. No es tanto lo que queda. Ya está con el entoscado, ya se va dejando terminada las calles. Al final quedó más ancho de lo que parecía, ¿eh? Quedó hermoso. Sí. Sobre todo la calle de Medio. Lo cambió al barrio totalmente. Quedó hermoso. ¿La plaza se van a unir las dos? Las dos ya están unidas. ¿Ya están unidas? Sí, el cordón ya está unida. Ah, ¿falta rellenar la parte de donde estaba la calle o no? No, la calle está... Después la vamos a romper esa piedra que tiene y echarle tierra para que venga el pasto. Está bien. Así que se sigue avanzando, Hugo. Sí. ¿Y qué más queda? El paso nivel del centro, peatonal, ¿no? El lunes arranco con el pedazo ese de la Mitre y la rotonda. Ah, eso es importante también, ¿no? Para... Eso el lunes empezamos. Eso que se amplía a algunos costados, no todos. Se hace el cordón y cantero al medio y la rotonda sobre la ruta 8. ¿La rotonda va a ser más chica que esta? Sí, cinco metros. Cinco metros tendrá. Así que ya el lunes empieza con esa rotonda. El lunes. En diez días tiene que estar terminada. Qué bueno. Bueno, sigue creciendo la ciudad y siendo cada vez más linda, ¿no? Sí, cada vez está más linda. Nos contaba el intendente que la idea es poner un mástico en la bandera bonaerense. Ah, pero eso ya llegando a la autopista. Exacto. Al lado del puente. Exacto. Hay que conseguir alguna donación. Alguien que doy un mástil, Hugo, que debe tener su costo también, me imagino. Sí, pero lo vamos a hacer. Se va a estar prometido, se va a hacer. Está bien. Bueno, Hugo, muchas gracias. Esperemos que dé resultado esto. Bueno, gracias a ustedes por estar y para decir lo que estamos haciendo. Y bueno, suerte a todos. Gracias, Hugo. Hasta luego.